Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Puesta al día 19 de septiembre de 2009 Carta de salutación en el día de mi cumpleaños Acerca de la difusión y transmisión del psicoanálisis Hoy cumplo 69 años Y cuando cumplo años escribo algún poema Alguna tontería Hoy no tengo ganas de escribir nada Siento la necesidad de tener que elegir Cómo quiero vivir mi tercera edad Según los ejemplos que tengo Mi abuelo Antonio, Bajarlía Borges, Leopoldo de Luis Rafael Alberti Mi tercera edad puede prolongarse De los 69 a los 99 años Es decir, tengo que poder planificar Al menos 30 años O me obligarán a vivir una vejez mediocre Contando el dinero que no se tiene Sin ilusiones y dispuesto a morir A mí me gustaría seguir cumpliendo con mis obligaciones Hasta el día de mi muerte Se trate de dinero, de sexo o de poesía El dinero, ganarlo o hacerlo ganar Es lo mismo El sexo, gozar o ver gozar Es lo mismo Y en cuanto a la poesía Escribir o leer lo que otros escriben Es lo mismo El entusiasmo es lo que permite una prolongada tercera edad Lo que me cura y lo que me hace vivir más años No son las cosas que hago Sino el entusiasmo puesto en el que hacer Lo que no he perdido con los años Es la pasión por el trabajo Por las realizaciones Jugar al billar Estudiar Escribir Amar intensamente a una mujer Luchar contra la injusticia Contra la pobreza Los juegos de azar Aún me enloquecen Como en mi juventud Y me enaltezco de haber tenido a mi lado En todas mis edades Camaradas Hombres Mujeres Que Más allá De las relaciones que tuviéramos Estábamos de acuerdo con algunas ideas Algunos conceptos No fueron siempre los mismos Pero siempre he tenido camaradas Cumplir 60 años Camarada A mi hermana Norma Camarada Yo también fui camarada de la vida En la trinchera amable de la amistad Y en la trinchera oscura de la muerte Fui zanja hecha a pedazos Quieta hoguera Carne que no sirve para nada Ni el amor Palabra abierta Plena Que no pudo fluir Fui ese pedazo de adonquín sangrante Un tango que se baila solo en el vivir Las vías del tranvía En la curva mortal Un beso en el andén del tren perdido Estrellas aparcadas en un lejano cielo Un amor que al morir no existió nunca Fui camarada Fui camarada de la tierra americana Sembrando el porvenir de la palabra Poesía que en el futuro será el amor Camarada Todos juntos Atados Luchando por las letras del pan Por la agonía en buenas manos Luchando camarada Todos juntos Por un salario justo Si lo hubiera Un amor recíproco Que no lo hay Historias que borran la memoria Dejando el cuerpo sin recuerdos El beso sin sonido de los sueños Soy de aquí camarada Aquí mi vida Aquí todas mis plantas Mis lechugas Las cosas de la tierra en mis amores Camarada del agua Siembro para ti Frutas del tamaño de altas ilusiones Todos juntos Venciendo a la tristeza Mago de mí Ato al cuello del mundo El cinturón de ausencias del poema Camarada del cielo Lloro la soledad Y también digo tener para los locos Los enfermos del alma Un camarada Bestia de amor descuartizada y sola Y fui el gran camarada De la noche Del hombre en somne que no duerme Y del mundo quiere cambiar el alma Camarada de la esbelta mujer acróbata La que se balancea sin cesar en el amor Cae y alcanza el cénit Y no dice palabra Camarada de la mujer Que sin mirada Camina sin rumbo De un lado para otro Sin poder entender Por qué nadie la ama Camarada del hombre trabajador Hierro para el amor Débil de futuro Alguien que ya perdió lo que no fue De la mujer trabajadora y su destino Hacer del pan una verdad Y del amor un sueño entretejido entre las sombras Fui camarada Fui camarada de la letra y la piedra La letra que llega serena a la palabra Piedra perdurable del sexo del amor Camarada de mí Fui deslumbrado Como deslumbran las estrellas fugaces Por uno de mis versos Que no escribí Fui camarada Ocioso de la muerte La vigilaba La vigilaba todo el día Pero en los sueños Ella podía más Del libro Llantos del exilio Llantos del exilio De Miguel Oscar Menaza Es un comentario de Leopoldo de Luis La impresión que me ha dejado Este nuevo libro de Miguel Oscar Menaza Es el concepto totalizador Del ser humano en el mundo La integración total La armonía telúrica Somos parte de un orbe Y la más pequeña De nuestras reacciones Se corresponde con un latido general Giran al unísono La vida y la naturaleza Hay una materia única Cuya fuerza aglutinante Es el amor No hay diferencia Entre la luz solar Y la que irradia Un cuerpo hermoso El canto de un pájaro Es igual al chasquido De un beso Vivir es amar ¿Quién no ama si ha nacido? Escribió otro poeta Exaltador Y aún modificador Del surrealismo Vicente Alexandre La palabra Es una expresión creativa No es que vivamos A la sombra del paraíso Sino que participamos En su creación Y consecuentemente En su ruina Esto me reafirma En la valoración De trascendencia Que posee No sólo este libro Sino en general La poesía de Menaza Cuando el poeta Quiere poner nombre A la hija recién nacida El sol La tierra Todo colabora En la busca La vida se detiene Para recoger En su ritmo Al nuevo ser Pero no sólo El mundo en marcha Sino que una corriente Ancestral Llega desde el fondo De los siglos A envolverlo El poeta Canta Como El bloque familiar Se aparta De su zona originaria Y llega A tierras De exilio Pero el exilio No es Un frío Desarraigo Sino Un nuevo Suceso Sentimental Tanto Como una mujer Es la poesía No Sino un nuevo Suceso Sentimental El exilio Es un llanto Y un vuelo De ángeles Y de hijos Y el llanto Es una mujer Tanto Como una mujer Es la poesía El amor Lo puede todo Y por supuesto Comprende El amor Sexual Elemento Y motivo De la naturaleza Misma Y de su historia Cabría pensar Ante esta visión Totalizadora De la vida En una suerte De panteísmo Ateísta Pero parece Evidente Que late La interpretación Freudiana Del factor Sexual Como predominante En la existencia Quizá El impulso De la destrucción Más allá Del principio Del placer En el fondo En la poesía De Miguel Oscar Menasa Hay A mi juicio Una comprensión Naturalista Del ser humano Y también Porque es muy Compleja Algo existencial Yassartre Yassartre Dijo Que el hombre Es una totalidad No una colección Pero lo que ahora Nos interesa Dejando aparte Interpretaciones Más o menos Filosóficas Es el resultado Poético De este nuevo libro En el que la ternura Y la belleza Se filtran Por el discurso Poemático Con cautivadora Fuerza expresiva La originalidad De las imágenes Que tiene Menaza Un pozo Surrealista Trae consigo Versos Sorprendentes Como cuando Nos dice Que la mujer No deja De producir Pájaros En todas Direcciones Libro Es este De poesía Solidaria Y vitalista En el que Lo personal E intuitivo Se proyecta Sobre lo colectivo Y compartible Es emoción Lírica Personal Pero en el fondo Están El amor La vida El latido Telúrico Y el llanto Porque el llanto Tiene en estos poemas Una categoría De agua salvadora De río fecundo Y si hay Lágrimas Como piedras Despeñadas También Una pequeña lágrima Atraviesa El porvenir Poemas Como Mi llanto O Llantos del poeta Vienen a ser Piezas De auscultación Humana Y de construcción Poética Propias De un Gran poeta Mi labor Por aquí Hoy Es presentar Ante ustedes Este libro En él El poeta Se siente plural Camarada Y prisionero Plural Porque se derrama Sobre cuanto le rodea Camarada Porque se siente Unido A cuanto le rodea Prisionero Prisionero Porque escribir Poesía Entraña siempre Una contradicción Se busca libertad Por la palabra Y la palabra Nos encadena No se pueden olvidar Aquellas aseveraciones De Holderlin Que hacer poesía Es la tarea Humana Más inocente Y que la palabra Es el más peligroso De los bienes Concedidos al hombre El gran poema Que cierra El libro de Menaza Uno de los más hermosos Y admirables Dice que la palabra No otorga libertad Y más adelante Añade Que decir árbol Es forjar Toda la realidad Personal La verdad Es que se trata De una estrofa Tan preciosa Que no me resisto A transcribirla entera Digo árbol Y el verde Forja mi realidad Verdea el corazón De las mujeres Ancianas Pon en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla En el silencio Abundando en el tema Aún concluye Sin libertad Prisionero de la palabra Sin embargo En el desarrollo De tan magnífico poema Nos damos cuenta De cuán liberadora Es su palabra poética Creo que se trata De uno De los más Importantes Libros poéticos De Miguel Oscar Menaza Y me alegra Decirlo Aún hay que añadir A todo esto Lo que supone El libro en sí El libro Como objeto Impreso Se trata De una edición Bellamente resuelta A la que se Incorporan Reproducciones En las cuales El poeta Quiere acompañarse De sí mismo Como pintor Que es En realidad Esta curiosa Colaboración De doble autor Nos demuestra Una vez más Que Miguel Oscar Menaza Es un poeta Con doble capacidad Expresiva Y tanto lo que escribe Como lo que pinta Y dibuja Pertenecen A la creación Poética Poemas Y cuadros Forman parte De un quehacer Creador Único Casi Podríamos Remedando a Becker Decir amenaza Poesía Eres tú Pues tal día Antes de morir Me gustaría Poder hacer Que alguien O algunos Pusieran Gran parte De sus fuerzas En difundir Y transmitir El psicoanálisis No quiero Es una negación Entrar En complicaciones Y adelanto Que soy Experto En el estudio De las estructuras Complejas Trabajar De psicoanalista No tiene Nada que ver Con la difusión Y la transmisión De psicoanálisis Cualquier médico Cualquier psicólogo Por haber cursado Sus estudios Con eficacia Están autorizados Y también Por el rey A trabajar Como médicos Como psicólogos Curarán A muchas personas Y salvarán Vidas Cambiarán Destinos Pero todo eso No tiene Nada que ver Con la difusión Y transmisión Del psicoanálisis Cada vez Que alguien Se ponga En la posición De maestro De transmisor Sin estar Convenientemente Preparado Y ni siquiera Autorizado Se queda Sin trabajo Los alumnos Crecen Y los pacientes Pagan Para estar Algo tranquilos Un falso Un falso maestro No sabe escuchar Y además En su falsedad Nunca estudia mucho Y encima Sin entusiasmo Por eso es que le cuesta Mucho trabajo Quedarse quieto O callado Habla demasiado Siempre de sí mismo Porque no tiene Conocimiento De nada Entonces Habla de su infancia De su madre Su padre De un amigo De la madre Su mujer Su hombre actual Y el verdadero Delito Es que pretende Que toda Esa porquería Sirva como ejemplo De la teoría Que en realidad Desconoce Saber escuchar Es fundamental Pero no se escucha Con la oreja Sino con el conocimiento Con el saber El falso Ahora psicoanalista Se sabe de memoria Miles de historias Del paciente Y de los familiares Y es entonces Cuando siente Haber descubierto algo Y comienza Primero A aconsejar A los pacientes En todos los rubros Con el tiempo El consejo Se transforma En orden En imposición Él Por falta De psicoanálisis Personal Cree que vive Por encima De todas Las cuestiones En plena libertad Y ambiciona Que todo el mundo También Sus clientes Paguen Por eso También Se queda Sin trabajo La mayoría Se hacen Periodistas Críticos De arte De cine O comentaristas De fútbol Los falsos maestros Los falsos cuidadores De la salud Son los más apasionados Enemigos del psicoanálisis No pudieron No pudieron hacerse Con el psicoanálisis No pudieron Dominar Con sus neurosis El conocimiento Psicoanalítico Las uvas No están verdes Pero para casi todos Fueron Inalcanzables Y no precisamente Por la distancia Porque las uvas No están al alcance De ninguna mano Y ninguna escalera Las uvas Están al alcance De las ideas Del conocimiento Del saber De la producción artística De eso Me gustaría hablar En todo proceso De creación Se ve con facilidad Que la creación La producción En el arte En general Le debe En la misma proporción A su conciencia Manera de pensar Estudios Técnicas Métodos Ideologías Racionalizaciones Etcétera Y al inconsciente Saber Fuerza creadora Capacidad de innovar Y sobre todo Al deseo Que me lleva A realizar La obra Por lo tanto La formación En cualquier disciplina Debería pensarse Sobre dos carriles Uno El conocimiento La universidad Los seminarios Lecturas grupales De la teoría Dos El saber inconsciente Comienza Comienza a estructurarse Como útil En el psicoanálisis Personal Del candidato Y se consolida En el espacio De la supervisión Y en los grupos De trabajo Sobre la clínica Psicoanalítica Y su relación Con los grupos La familia Con la medicina Con la educación Cada conocimiento Cada conocimiento Tiene su camino Su tiempo cronológico Y hasta se puede Alardear De tener Un conocimiento Sin perderlo El saber El saber No tiene Ningún camino Y puede Acontecer En el sujeto De un día Para otro Y actúa Sobre la realidad Fuera En el campo En el campo Del cual hablo La formación De psicoanalistas El conocimiento Puede Construirlo El candidato El saber En cambio Se construye En el psicoanálisis Personal Las supervisiones Los tiempos Clínicos Los encuentros Con los colegas Sin querer Convencer A nadie De nada Y soportar Con alegría Que existan Vidas Y pensamientos Diferentes A los míos El saber Es comunitario Y no se puede Leer En lo que El sujeto Dice Se ve En el trabajo Terminado En la obra Construida En los amores En las amistades En la forma De relacionarse Con menores Iguales Y mayores El conocimiento Universitario Nos coloca En el campo De la clínica Y de la investigación Pero es Tarea Del saber Inconsciente Saber Cuando Comenzar Cuando Señalar Cuando Interpretar Y cuando Terminar Valores Que si no están Firmemente Construidos En el sujeto Hacen Imposible El psicoanálisis Su práctica Y sin exagerar La psicoterapia Tengo Tengo 69 años Y ya He comprendido Que no se puede Andar por ahí Curando a los Incurables Que desprecian La cultura La ciencia En general Y creen Que la realidad Reside En su pobre Cabecita Atormentada Pero eso No es Lo que me Preocupa Lo que me Preocupa Es que si Alguien Me pide Que lo Forme Que le Transmita Algo De mi Saber Diré Siempre Que sí A esa Propuesta Al menos Hasta el Día De mi Muerte Después Claro está La muerte No sirve Para nada Y no Posibilita Ninguna Enseñanza Estos Pensamientos Son los Que me Llevan A comenzar Un seminario De supervisión Clínica En psicoanálisis Abierto A todo El mundo Pero pensado Sobre los Más jóvenes Trabajadores De la Institución Y de lo Que se Trata Es de Enterarles De los Caminos Los Obstáculos Saber Distinguir Los Obstáculos Materiales De los Imaginarios Y no Se trata De que siga Ningún Camino En especial Sino De que Tomen Conciencia E inconsciencia De la Existencia De otros Caminos Diferentes Es al Suyo Gracias 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 Gracias